¿Qué es la presentación de conflictos internacionales? Y también de la Facultad de Derecho. Es un placer que personas de otras facultades pierdan, por decirlo así, su zona de confort y les aperezca colaborar con otras disciplinas. Para mí es realmente un placer y es un enriquecimiento personal. Sin más, Maite, puedes compartir tu pantalla y yo cerraré el vídeo y mi audio. Bueno, gracias Carmen. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que estoy muy contenta de formar parte de este equipo y de este proyecto. Es un poco el trabajar en conjunto algunas cuestiones que de alguna forma los profesores y profesoras intentamos llevar a cabo en el aula para que no sea la metodología clásica de llegar a clases, poner el tema y no hacer ningún tipo de esfuerzo por incorporar otro tipo de actividades que sirvan para un mejor aprendizaje en el aula. Bueno, yo soy profesora de derecho internacional. Eso no significa que, aunque sea profesora de derecho internacional, siempre incorporemos la internacionalización en los temas. Si usamos, por ejemplo, mucho la metodología de los vídeos y normalmente los vídeos vienen en inglés con subtítulos porque vienen de las organizaciones internacionales, pero quizás deberíamos utilizar más el uso de otros idiomas y incorporarlos para terminar con esas barreras, como comentaba Carmen, que tenemos alumnado y profesora. Pero bueno, lo que yo os voy a contar hoy es unas actividades que he venido desarrollando en el aula y sobre todo una de ellas que me ha servido a mí también como un aprendizaje de cómo motivar a los estudiantes, que se trata de esta presentación que ahora os voy a compartir. La presentación es sobre conflictos internacionales desde la voz de los propios estudiantes de los países implicados. Bueno, yo doy la asignatura de derecho internacional, también derechos humanos, organizaciones internacionales, pero dentro de la guía docente de derecho internacional hay un tema que es como la resolución de los conflictos internacionales por el medio de usos pacíficos. La prohibición del uso de la fuerza como un principio del derecho internacional, entonces de alguna forma tenemos dos, pensé, tenemos dos formas o dos metodologías para abordarlo en el aula. Bueno, puedo contar yo el conflicto sin más o puedo intentar que también sea el alumnado el que se inmiscuya, digamos, en ese conflicto y mediante una especie de simulación, pues, se encuentre susumido en ese conflicto como parte interesada. Esto se podía hacer por grupos, pero en su caso sí, pensé, si cuento con alumnos y alumnas que son de esa nacionalidad o que son de esos países de origen, que tienen esa cultura, que conocen ese idioma, qué mejor que sean ellos los que representen, digamos, a esas partes en conflicto. Si me encuentro en el aula que no tengo ese tipo de posibilidad, pues, entonces ya lo trabajo en grupos donde esos estudiantes forman parte, representan a uno de los países en conflicto. Pero si tengo la suerte, como he tenido algunos años, sobre todo cuando es más difícil cuando la docencia es en valenciano porque hay menos estudiantes Erasmus, pero también a veces no son estudiantes Erasmus, son estudiantes que viven en España y que están recibiendo las clases de Derecho Internacional. Entonces, en su caso, os voy a contar la experiencia de uno de los conflictos internacionales que desarrollé en el aula, que era el conflicto de Crimea y que lo pude llevar a cabo con dos estudiantes que una de las estudiantes era ucraniana y otra de las estudiantes era rusa, porque el conflicto de Crimea es, digamos, el tema en cuestión es Crimea y el conflicto es entre dos países, entre Rusia y Ucrania, como seguramente conoceréis, por la nesión del territorio de Crimea. Entonces, bueno, sí, cuando llevo a cabo esta actividad, tengo que dejar muy claro las reglas del juego para que tampoco se genere en el aula un conflicto, digamos, entre estudiantes, que bueno, siempre se tiene que respetar la opinión del otro, los derechos humanos y demás, y que bueno, que es una cuestión también desde un estudio del derecho internacional y también un estudio de alguna manera, también de una cuestión política, pero que mientras que se respeten estas reglas del juego, esos principios básicos, pues que hay una libertad clara de opinión, de que se desarrolle de una manera u otra. Siempre explico en el aula, por ejemplo, también el conflicto del Sáhara o el conflicto de Palestina, aún no me he encontrado con un estudiante palestino y otro judío, que ahí generaría mucho más conflicto, pero bueno, yo creo que se puede igualmente abordar, o por ejemplo el conflicto del Sáhara, pues en algún momento dado, pues sí que ha venido algún representante del Frente Polisario y demás, e intentado llevarlo a cabo para que sean los representantes, digamos, del pueblo saharaui los que pueden también contar ese tema. Pero bueno, en el caso de Rusia y Ucrania, como os comento, yo contaba con dos estudiantes, les pregunté, claro, si querían formar parte de esta exposición y si querían hacerlo conjuntamente, porque bueno, era un momento también donde estaban enfrentados ambos países en un conflicto también donde había una intervención del uso de la fuerza. Entonces, si querían hacerlo conjuntamente, si querían hacerlo por separado, bueno, ellas me mostraron que sí, que querían hacerlo de forma conjunta. Yo les di plena libertad y bueno, os voy a contar un poco, muy brevemente, de lo que se trata el conflicto para luego comentaros el aprendizaje de esta actividad. Bueno, como veis en este mapa, Crimea en principio pertenecía a Ucrania y mientras fue cedida en 1954 por Rusia a Ucrania, es decir, mientras que existía en las repúblicas soviéticas como tal, los presidentes eran afines y demás, pues no había ningún problema y Rusia cuando es socialista, bueno, era Rusia que era, digamos, la Unión Soviética, cede a Crimea, a Ucrania para que lleve a cabo esta zona que es cercana tanto a Rusia como a Ucrania, que lleva a cabo, digamos, la regulación institucional. Y bueno, así trascienden las relaciones internacionales hasta que en el 2014, bueno, Ucrania se empieza a separar de Rusia políticamente, empieza, hay una serie de revueltas, hay un cambio de gobierno por un presidente que no es afín a la política de Rusia y de Putin y por tanto, llega a haber incluso un conflicto armado en lugares, digamos, fronterizos, ¿no? Y Crimea es una zona estratégica para Rusia porque es una zona estratégica a nivel militar, porque hay también petróleo y porque también hay una población rusa importante. Entonces, bueno, será este conflicto y lo interesante, de alguna manera, era el momento que estábamos viviendo, porque, bueno, en las noticias internacionales y demás, tanto, pues por ejemplo, en Euronews o en Tivisan con la BBC, pues todas las noticias que se estaban dando eran a favor de Ucrania, de Ucrania, es decir, de que la nesión que había llevado Rusia de la parte de Crimea, pues que era ilegítima. Y las sanciones que se estaban llevando a cabo desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y demás. Entonces, ante esta situación, en este clima, pues las estudiantes hacen su exposición en clase y aquí viene, digamos, lo interesante, porque cuando ellas hacen su exposición, que yo no la había revisado previamente, porque, como digo, había dejado previa libertad de opción, pues no, pues ellas hacen su exposición y su posición es, digamos, en contra de todos los medios institucionales y de comunicación que estábamos recibiendo. Es una posición prorrusa, es decir, ellas nos comentan, como ellas se han visto obligadas a, por sus conocimientos lingüísticos, claramente la estudiante rusa conoce ruso y demás, y también la ucraniana, que también estudia ruso y ucraniano. Entonces, nos comentan en clase, nos ponen incluso, que bueno, yo ya no tenía acceso a esos medios, pero bueno, nos ponen incluso algunos vídeos en los cuales nos comentan cómo las noticias que estamos recibiendo no son del todo acordes con la realidad que se está viviendo. Que, bueno, ellas sienten que Crimea, la misión que ha llevado a cabo Rusia, es una lesión legítima, porque, bueno, Rusia siempre ha ayudado a Crimea desde todos los tiempos con la comida, con la calefacción, con la protección, en la Segunda Guerra Mundial, siempre ha estado como respaldo Rusia a Crimea en todos los problemas que hayan tenido, y Ucrania no, Ucrania siempre había tenido una intervención más interesada. Entonces, bueno, lo interesante fue su punto de vista, su manera de ver las relaciones internacionales, partiendo de otra cultura, partiendo también de sus conocimientos lingüísticos, y cómo permitió dar un estudio más integral sobre los países en conflicto. Entonces, digamos que las conclusiones más fundamentales fueron que los estudiantes, en su caso aquí las estudiantes, aportando su cultura y sus conocimientos lingüísticos, muestran un instrumento de transformación, una mirada diferente, y aportan una valoración jurídica que, independientemente que estemos de acuerdo o no, porque, de alguna forma, la anexión de Rusia a Crimea fue una anexión por el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza está prohibido por el derecho internacional, pero sí nos llevó a tener una sensibilidad distinta a los países implicados, que, de alguna forma, no le hubiéramos tenido si no hubiéramos contado con su aportación, con sus conocimientos lingüísticos, con ir a las fuentes originales en sus países de origen, contarnos incluso que algunas tenían familiares en Ucrania y demás, y cómo estaban viviendo el tema, y bueno, este aprendizaje fue muy interesante. En el aula no se coincidió, todos los estudiantes y las estudiantes que recibieron la exposición, no coincidían todos y todas con el punto de vista, pero yo creo que sí les generó como un conocimiento y una sensibilidad que no tenían hacia esa realidad. Y bueno, ya para terminar, un poco dentro de la investigación de conflictos, la filosofía que se entiende para hacer la paz, entiende que la paz no se entiende de una manera, sino que hay distintas formas de hacer las paces, como diversas son las personas y las culturas. Entonces, desde este punto de vista, pues también el plantear cómo se podría resolver ese conflicto, el poner a las partes, pues puede apoyar esa visión integral de las dos partes, de cómo entiende el conflicto y cuáles son las problemáticas. Entonces, bueno, es una experiencia que lleve a cabo en clase y que, bueno, pienso repetir. Espero tener la suerte de tener estudiantes como tuve en este momento, pero que de alguna forma se puede ver como siempre, cómo se puede implementar en el aula. Si tienes a esas personas de origen, con esa cultura propia y con ese conocimiento de la lengua, que en su caso es más complicado, por aquí era ruso y urañano, pues se van a incorporar mayores conocimientos a la lengua. Y bueno, eso era un poco lo que os quería comentar. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si nadie tiene pregunta, yo te voy a hacer una. Y es cómo el resto del alumnado, cómo vivió, ¿no? Es decir, ese mensaje diferente que esas alumnas pues estaban contando. Es decir, el resto del alumnado, ¿cómo lo vivió en sí? ¿Qué es lo que más les impactó o si, como tú has indicado, pues bueno, es otra forma de ver, ¿no? El conflicto. Pero obviamente después, una vez que se acabó la dinámica, el ejercicio, ¿cómo les impactó? O si tienes alguna información de eso, de tu alumnado. Sí, bueno, yo creo que fue muy interesante porque cuando expusimos el tema, nosotros, yo creo que el alumnado, e incluso yo, pensábamos que iba a haber una posición prorrusa, que además ellas ni siquiera eran amigas, de la estudiante rusa y de la estudiante ucraniana, que iban a tener una posición diferente y cada una iba a abordar un tema y ahí iba a haber una discusión o un enfrentamiento. Entonces, de alguna forma, fue un poco sorpresa. Todos nos quedamos un poco sorprendidos de que ambas, teniendo distinta nacionalidad y siendo sus países que están enfrentados, tuviera la misma posición. Son dos estudiantes, bueno, he intentado contactar con ellas, pero no las he encontrado ya, pero son dos estudiantes que en su caso están viviendo en Valencia, que ellas también están influenciadas por los medios de comunicación, que de alguna manera son pro-europeas, en el sentido de que Ucrania estaba por Europa, por intentar formar parte. Y todos nos quedamos un poco como sorprendidos. Entonces, hubieron algunas preguntas por parte de los alumnos sobre, bueno, pero es que Putin, con temas ya cuestiones así, políticas un poco, no tanto de enfrentamiento porque había muy buena atmósfera en el aula y tal, pero sí un poco de crítica, ¿no? Bueno, pero esto, entonces, preparar una presentación que tampoco la he podido recuperar porque era muy extensa, pero unas 40 o 45 diapositivas con todos los apoyos que había llevado a cabo, digamos, Rusia a Ucrania. Entonces, claro, ahí tenían que heredar algo lechoca porque no se pueden quedar solamente, había muchísimas justificaciones, ¿no? Y además ellas comentaban cómo se habían visto obligadas a escuchar la radio rusa o la televisión rusa porque sentían que los medios de comunicación no les estaban dando la información de lo que realmente estaba pasando. Entonces, es muy interesante porque, claro, los demás no podíamos comprender esas noticias que nos vienen en ruso o en ucraniano, ¿no? Entonces, aunque los medios de comunicación intentan ser críticos, pero ahí se mostraba que quizás en algunas cuestiones no nos estaban contando por intereses, ¿no? También y esa posición siempre, en algunas, muchas veces también justificada, ¿no? Pero no nos estaban contando toda la verdad. Yo creo que fue muy interesante porque los alumnos siempre quieren como llegar, criticar ese espíritu crítico, ¿no? De entender, entonces se generó ahí de alguna forma la discusión, pero yo creo que fue muy interesante poder contar con alumnos y alumnas de otras culturas, había otros erasmos italianos, una francesa también. Entonces, a veces es difícil cómo incorporar a los alumnos porque a lo mejor tienes una alumna musulmana y también si llevas la docencia anual y llevas un tiempo, pues puedes ir indicando. Claro, yo también les dije que les iba a valorar que hiciera la exposición para generar un incentivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue positivo, ¿no? Fue muy positivo incluso la valoración de las compañeras que decidieron por tener una misma posición cuando pensábamos que iba a ser distinta. Bueno, salió así, ¿no? Estas cosas que cuando lo dejas en los estudiantes, ellos y ellas deciden y sale más rico de lo que pensaban, ¿no? Entonces. He visto que tenemos una pregunta de Sandra. Vamos a reactivarte el audio. A ver si... Hola, ¿se me escucha? Sí. Ya está. Sí. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la tegua explicación y por compartir una experiencia con Misa. No es tanto una pregunta, sino una reflexión ahora si tú la compartís. Creo que en ocasiones no se da la posibilidad de conocer. Aquí no son las personas que tenemos en el aula. Sí que es de ver que en cuatro meses costa mucho conocer. Pero así a mí se me ha pasado en clase estar hablando de chitanos y no saber que en clase teníamos una alumna que tenía familia chitana. Y tú hablas del tema desde un distanciamiento, desde una prefiguración y una preconfiguración, cuando no aprofites o no conoces lo que tienes en el aula. Y en el tuyo caso, pues claro, es importantísimo y imprescindible conocer a quiénes personas tenemos en el aula para poder visibilizar esas aportaciones que tú mismo has reconegut y m'agradan mucho, ¿no? Es que yo no podría haberlo hecho tan interesante, ¿no? Esa actividad porque van a ser ellas. Y esa era la misma aportación y reflexión si la compartís. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que, claro, a voltea resulta difícil. Yo estoy pensando en agarrar la docencia anual de la asignatura que me engañizaría, pero tendréis con ese mes de alumnos, no solamente semestral. Porque, claro, tú agarras el G-STAT y comienzas a ver algunas cosas que les imagines, pero el nom, pero el económico, un nom, pero, claro, no vas a comenzar a preguntar ¿y tú de dónde eres? ¿y qué tal? Es difícil, ¿no? Has de tener un conocimiento en el tiempo, de hacer otras actividades para poder incorporar ese tema, porque si no, también se siente la persona de primeras. Cuando ya tienes un tiempo, el vas desarrollando, lo que tú comienzas, ¿no? A lo mejor, poquito a poquito, sí que puedes decirle si veis que también ellas a voltea comenten, ¿no? Y digo, mira, pues yo sé, yo soy rusa, yo tal y cual. Pues ya te dona, te dona. Pero a voltea es difícil. Y pensé que si tenés tú tú un año, pues a no aguantar a los estudiantes, ¿no? Que a mí les agraden, porque si no vas a clase, o sea, ese que es proyecto, ¿no? Que es lo interesante, incorporar otras metodologías. Y un aprendizaje conchún, un aprendizaje, o sea, solamente de los profesores y de los alumnos. Tú tienes el teu conocimiento, puedes aportar como desde el red internacional, puede ser que estiga bien o no estiga bien jurídicamente, pero no hay otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo pensé que es un esfuerzo que hemos de hacer. Que ahora incluso es un test difícil, porque la mascareta, tal, hablar es más difícil, pero que en defero, ¿no? Porque es lo que al final es que dan también alumnos cuando terminen de estudiar en estos conocimientos. Gracias, Maite. Tení dos preguntas, una para el profesor Francisco Aliaga y después Joan María Senen. Bueno, lo primero, gracias, porque siempre es bueno intentar escuchar voces diferentes y que los alumnos vean que hay perspectivas distintas. A mí me ha sorprendido un poco que las dos estuviesen de acuerdo. Conociendo un poquito de cómo va la geopolítica de la zona y por llevarlo, primero cuento el caso general y luego lo intento abrir. Hay una minoría en Ucrania que es ruso parlante, que tiene una gran influencia de los medios rusos, etc. Y no sé si la chica esta era de esa minoría y eso tenía algo que ver. Porque, de hecho, hay una parte de Ucrania que hay en conflicto y todavía están ocupados con milicias apoyadas por Rusia. No sé si eso tiene que ver con que haya esa coincidencia que me ha extrañado mucho y más los argumentos que has planteado. Eso de que Rusia siempre ha ayudado a Ucrania. Bueno, no sé qué historia han estudiado. Desde luego no la que viene en los libros normales. El holodomor en los años 30 costó la vida 10 millones de ucranianos por decisiones que se tomaban en Moscú. 10 millones de personas muertas de hambre. De modo que eso como ayuda, no sé si cuenta, la población original de Crimea eran tártaros. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como eran musulmanes y parece que no estaban demasiado, suficientemente en contra de los nazis, los mandaron a casi todos a Siberia. Hubo una limpieza étnica brutal. De modo que la interpretación es muy curiosa. Y saliendo del caso particular, ¿de qué manera, además de entender su posición particular, se les hace confrontarse con evidencias, con hechos conocidos, con las declaraciones internacionales que han sido unánimes? ¿Es que han mandado un ejército al que le quitaron las matrículas del coche y los parches de los soldados del hombro a invadir otro país y a modificar por la fuerza unas fronteras de un país que en teoría era liado, que renunció a toda arma nuclear para que Rusia le protegiera? Se desarmaron, crean... La perspectiva que plantean estas alumnas me choca con la realidad que es evidente y que se puede contrastar. Entonces, está bien saber cuál es su posición o posición de parte de la población, pero yo creo que desde el punto de vista universitario o de formar el espíritu crítico al que hacía referencia antes, también hay que hacerles chocar un poco con los hechos, no sé. Seguro que hay otra forma de ver alguna parte de los hechos, pero eso fue una invasión militar absoluta que provocó muertos y gracias a que los otros se rindieron bastante rápidamente. La interpretación me sorprende mucho cuando es tan contraria a los hechos reconocidos internacionalmente. Gracias. Bueno, yo he dado los planteamientos que dan ellas. Yo, claro, yo... El tema, justamente, la resolución de los conflictos por medios pacíficos, el principio general, el capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas, la prohibición del uso de la fuerza. Y eso es lo que yo expliqué luego en clase. Lo que he querido aportar aquí, como otras voces y demás, fueron lo que ellas plantearon. Mi posición fue un poco como estás comentando, de crítica, ¿no? Porque ahí estaban las declaraciones de Naciones Unidas, de la Unión Europea y demás. En el momento que ellas contaron la versión de los hechos, pues bueno, en su caso, después la clase, yo les di libertad de opinión, pero después la clase versó sobre la cuestión jurídica y los instrumentos jurídicos existentes y la crítica se hizo, ¿no? Pero yo creo que lo que... Yo, como eran otras voces, no he querido contar yo la clase más jurídica de Derecho Internacional que sería conforme a lo que estás comentando. De hecho, por ejemplo, con el tema del DOMOR, luego hubo una alumna que no estaba de acuerdo que hizo un trabajo de investigación sobre el DOMOR, sobre esa situación, para mostrar, digamos, esa crítica. Las voces de ellas fueran de esta manera. Lo que yo quiero decir es que, de alguna manera, cuando hay un conflicto internacional, pues para resolverlo habrá que ver también a la otra parte la sensibilidad, cómo lo ve y ver cómo se ponen en coincidencia o cómo ver cómo se resuelve pacíficamente, ¿no? Entonces, en el aula, pues bueno, sus planteamientos junto con los otros, pues a ver un poco cómo se podría llevar a cabo por medios de uso pacífico esa resolución del conflicto, señalando toda la crítica. Yo la señalé, claro, y todas las cuestiones. Pero era un poco como darles la opción que para mí fue sorprendente, ¿no? Yo no me esperaba que la iban a hacer de esta forma, ¿no? Pero igualmente hice después la crítica, no a ella, sino, bueno, con los instrumentos jurídicos y demás. Sí, sí, sí. Pero creo que pueden aportar en un momento dado para la hora de dar la solución, porque la solución no tiene que ser autoritaria, ¿no? De hecho, no se ha resuelto. Como Siria, entonces al final habría que ver cómo se pueden resolver esos conflictos internacionales. Desde ahí, en la última diapositiva, pues, por ejemplo, el máster que están llevando en la Jaume I sobre el tema de investigaciones sobre la paz y conflictos, ellos siempre hablan de otras paces, no hablan de una sola paz, sino de otras paces, entendiendo otras culturas, otras diversidades y demás, ¿no? Entonces, habría que ver cómo es difícil, ¿no? Pero cómo concluir. Bueno, gracias a Maite y Cisco, Joan María tiene, perdón, aquí os, pero tenemos que seguir, entonces, Joan María tiene una pregunta, vamos a intentar ser breves, porque tenemos otras presentaciones y ya sabéis que con el online pues todo cuesta un poquito más y hay personas que después no pueden estar. Entonces, por eso, vamos a intentar seguir el programa. Vamos a darle la voz a Joan María, ¿de acuerdo? Y si al final de la jornada hay más preguntas, pues seguiremos abriendo el diálogo, ¿de acuerdo? Joan María, por favor, te voy a permitir ya hablar. Ah, ya. Val, bon día. En primer lloc, gracias, ¿no?, por presentarnos formas de participación de los alumnos. Yo lo que quería preguntarte es si tú no te habías planteado para hacer estas sesiones que los alumnos que los alumnos se documentaran sobre el tema previamente, sobre cada conflicto, por tal de que podían tener una postura más centrada a partir de lo que habían estudiado y que después estuvieran un poco las preguntas más dentro del tema en sí y de manera que la clase un poco se pudiera partir en dos en función de la su exposición. A lo mejor hauría de haberlo hecho. Había explicado un poco el tema, el principio del tema, la prohibición de la luz de la fuerza y justamente yo había puesto el ejemplo como que era una intervención ilegítima. No voy a comentar todos esos antecedentes. Puede ser que sea una buena sugerencia. Yo sí que voy a comentar el tema jurídico y justamente le voy a criticar que era una intervención porque no cumplía las normas o el uso de la fuerza de ser por legítima defensa o porque autoriza el Consejo de Seguridad y ya vas a comentar un poco las sanciones. Pero puede ser como comentaba el profesor anterior que ella pertenece a una minoría. No lo sé. Eso no lo sé. Pero sí puede ser que siga un buen momento a lo mejor haber acabado el tema y después que haguen hecho la intervención. Pero a ellos se le van quedar un poco más en dar esa posición. Eso es como resulta. Es una buena sugerencia para tenerla en cuenta para una otra actividad. No.